Luna dile que yo tambien paso nochete de pelo por ella Luna dile que yo tambien paso nochete de pelo por ella Y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella Yo fallé, ya no dije, ya no mostré, ya no callé, ni perdoné Yo fallé, nunca fingí, ni le mentí, hoy no está aquí, quiero morir Olga, dile que yo también pasó noche de pelo por ella Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella Luna dile que yo también pasó noches y te temelo por ella Y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella No, 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 nada dime que yo fallé Que no dije, que no mostré, que no ca esté Que perdoné No, 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 nada dime que yo fallé Nunca fingí, dile mentir Hoy no está aquí, quiero morir Bailando solo es verdad, no sabía que se iba a enfrentar a la pobre Ser un choque tan brutal, que jamás podré olvidar Mi o mi, el señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo que va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar a mí, a mí Que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno Yo que seré tu dolor eterno, tú tan caliente y yo tan invierno Tú que fue que presa tan fácil lloras, tú te liberas vivo yo en tus horas Hay algo en ti de mí que te azora, que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo que va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar a dormir Soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre conmigo en un juegazo Y tiene un corazón hecho pedazo, tu sentencia le afirmo un abrazo Y el veneno de mis besos fue sufrido Hoy que vino a morir una herida, en este callejón sin salida Y rumbo toda perdida, deseando perder la vida El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo que va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar a mí Bailen, dale, muevan, suden, sientan el poder del reggaeton latino Bailen, dale, muevan, suden, sientan el poder del reggaeton latino Bailen, dale, muevan, suden, sientan el poder del reggaeton latino Suena el bajo, suena el bajo, pa, suena el bajo Suena el bajo, pa, suena el bajo Suena el bajo, pa, suena el bajo Suena el bajo, suena el bajo Suena el bajo, suena el bajo Dale, dale dom, dale Pa'que se muevan las llaves Pa'quí van los anormales Y al que se repare voz pele Dale, dale Dale, dale dom, dale Pa'que se muevan las llaves Pa'quí van los anormales Y al que se repare voz pele Cáquina pa'quillarme en esquina Como roca fina, tremenda asesina Se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía Seguro en mi vida, cuidado si te tira Y si tu novio se activa, te activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla, no le va a dar ni cosquilla Dale, dale don dale Pa' que se muevan las yale Pa' activar los anormales y al que se resvale bostel Dale, dale, dale don dale Pa' que se muevan las yale Pa' activar los anormales y al que se resvale bostel Dale, bostel Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo, formo un alboroto Cuatro, tres, dos, uno Salte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Cuatro, tres, dos Uno, uno, dos, tres Cuatro, cuatro, tres ¿Qué va pasando mami? Tú la matas Solo los modeles ateras Si el alcohol te controla El negro no te consuela Rompe esa consola O solís la abuela Como se musea La mis piecanea Y tú la bela que madera que oscuro Y ya tienes el grupo que abrí como desvela No le de gavela, no te golpea la cancha Uno, dos, tres, cuatro, marchando la gata por mano al boroto Uno, dos, tres, cuatro, salte, ¿qué va pasando mi coto? Uno, dos, tres, cuatro, marchando la gata por mano al boroto Uno, dos, tres, cuatro, salte, ¿qué va pasando mi coto? Ella se roba, los de la droga, un lugar que se crua No se me encoba, si se pone la bota, la bota te brota Dale otra vez y tome el solito hacia el sol y se coca No se me encosta como boba, su beso de marca que sabe un poco bailar La bota de un bote dice que va todo el sol, lo debo ahora, ahora Uno, dos, tres, cuatro, marchando mi gata por mano al boroto Uno, dos, tres, cuatro, salte, ¿qué va pasando mi coto? Uno, dos, tres, cuatro, marchando la gata por mano al boroto Uno, dos, tres, cuatro, ¿qué va pasando mi coto? Si no me ronque, porque va a sentir el torque, no te esboque ni lo provoque o te dejo caer el bloque Si no me ronque, si no me ronque, porque va a sentir el torque, no te esboque ni lo provoque o te dejo caer el bloque Uno, dos, tres, cuatro, marchando mi gata por mano al boroto Uno, dos, tres, cuatro, salte, ¿qué va pasando mi coto? Uno, dos, tres, cuatro, marchando la gata por mano al boroto Uno, dos, tres, cuatro, ¿qué va pasando mi coto? Uno, dos, tres, cuatro, marchando la gata por mano al boroto Usted se fue y la dejó en un rincón llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere ver en mí, ¿qué le puedo hacer? Todo fue culpa de usted Usted se fue y la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere ver en él ¿Y qué le puedo hacer? Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella ¿Quién bajó del firmamento y hoy no brilla a ella? Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella ¿Quién bajó del firmamento y hoy no brilla a ella? Le pagó con su firmamento y hoy no brilla a ella D.J. Mase Made in Bolivia ¡Gracias! ¡Gracias! Ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje Baby, mi vida responde Dove ¡Gracias! Y por MySpace y su colega, no deja tu mensaje de texto, que no se vea. Ya no responde ni al teléfono, será ni se buscó a otro. Y por mi sergame, no deja tu mensaje de texto, que no se vea. Y al menos body, ni al teléfono, será ni se buscó a otro. Ya el tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco. Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pierna yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte loco, lo que me tiene el loco. Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pierna yo me agarro. Que me tiran, donde me pegan, a mi como me menean, a mi como regulean. Por mi si tu tropa mía pa ti, y te invito a salir, porque te quiero decir. Lo que me vuelve de ti, tu me voy a joderlo. Como te caiga el pelo, que son fragancias que estés bueno. Nena, muertito en suelo, me muero. Te invito a un duelo, solo para el suelo. Nadie es mejor que tu. Yo se los quiero. A poca luz. Y acá arriba muchos de ustedes no se ven. Oye bebé. El dual historia. El rey. Los masqueros. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco. Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco. Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. A mi voz que corte. Me vuelve loco a soporte. Te aseguro que hace deporte. Tu belleza la combina con el fronte. Quienes que verla como mi aruña debajo del tono. Acelera. Cuando ella es un sueño, perfecto diseño. Cuando ella es un sueño. 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 F eyeshadow. ¿ 진able de mi variente? Fue pequeño. Tu mulher. Fue de projeção. ¡Suscríbete al canal! 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 Olivia. Olivia. Dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina. Se acicla la tapa de esquina, luce también que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina, a mi el carro, motoras y limosinas. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha reggaeton en la cocina, ella me gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina. El azul se limita a la hora de su cumbú Pluma más caliente que el surre ayú Enséñame si tienes la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de prender el control Bájame ese cuerpo, macho, choco, guisión Súbese, tempeamento, dame el movimiento Lento, lento y a romper, 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 romper Romper, 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 romper Go, go, go Voy chiquito, chiquito, that's right Buscando la gasta que trae No he encontrado con eso que trae Yo, baby, que la que hay Voy chiquito, que lo que está Buscando la gasta que trae No he encontrado con eso que trae O sea, soy yo, que la que hay Cuadra, cuadra y chiquito, que te heart Y ya te dejes que eres un pan Quedra, cuadra, 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 cuadra No me dijes ni dejes no las van a Conmigo, no soy tu ley, que que suy Se le pega a todas las nenas Cumbi, brin, soy la pavadilla De Rodolo, fin, brín Acérdate como el magazine Tocico no te maquillan cual en el isteri Dale te Tocico, tocico, tocico Tenguillado 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 Are you ready? Tocico, tocico Tocico, tocico Tocico, tocico Tocico, tocico Tocico Bailando Daddy Yankee Bailando Los de nosotros vamos a resolverlo Bailando Sin miedo dale que me estás Dale jugando ¿Qué pasó ma? Pide lo que tú quieras No estoy jugando Sin miedo dejarte llevar por el mambo Time is ready Machu Krambo 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 Con Marimar Con Marimar Me lo voy a criar Vamos a borrar con Marimar Con Marimar Me lo voy a llevar Por la capital de ese material Demasiado frutazo Fuera normal sonido A vestir con Marimar Machu Krambo Rabios Carino Carino Le guarden ese volatilus Que se meten los vecinos En el blog Carino Rabios Carino Pa' que ella pueda quedarse ahora conmigo Bailando Los de nosotros vamos a resolverlo Bailando Sin miedo dale que me estás Dale jugando ¿Qué pasó ma? Pide lo que tú quieras No estoy jugando Sin miedo deja que llevas por el mambo 順 COOD CARINO PIDO CAR現在 Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes estar bien Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Es una serpita Ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora Ella como sabe te debora Y si no tienes esperanza te enamora Una especialista Para que te ponga ella a la vista Para la serpicera Uno no es su lista Que se es maliciosa Yo que la trate como una diosa amiga Y ahora aunque ella no acomodo loca Presera Dale, presera Si ya no acabo La mujer me gartera A mí Presera Dale, presera No dejes pa' mañana Lo debes que te lo llevo Presera Dale, presera No dejes pa' mañana Lo debes que te lo llevo Presera Dale, presera Te lo llevo Dejes pa' mañana El amor Lo que pasó, pasó Entre tú y yo, lo que pasó, pasó Entre tú y yo, lo que pasó, pasó Entre tú y yo, lo que pasó, pasó Entre tú y yo Mírame, mírame, oh tú, oh mártame Que quiero sentirte, ya llego tu lugar Me siento tan solo, quiero devorarte La noche es locura, como tú en ti Pa' doler un callejero, pero todo un caballero Loco por romper el hielo, apagar el fuego De esa gata en cero 3, 2, 1 Es el reggaeton, el que sigue brillando Bien duro, mere, soy el pasado, presente y futuro Ronca, ronca y te patiega, yo bolo Los números hablan por sí solos Dueño de la sandrunda desde la infancia Con un y tú, los paseos con elegancia Yo sé que duele, pero voy a gastar mis chele Con la nena de Bocú, arranque y dele Mírame, mírame, oh tú, lo que tú Haces sentirte, mi deseo Solo tú, ya no puedo Mírame, mírame, oh tú, oh mátame Que quiero sentirte, ya llego tu gante Me siento tan solo Quiero devorarse La noche es locura Con un club esquizador Yo soy un callejero, pero todo un caballero Loco por romper el hielo, apagar el fuego De esa gata en cero 3, 2, 1 Es el reggaeton, el que sigue brillando Bien duro, mere, soy el pasado, presente y futuro Ronca, ronca y te patiega, yo bolo Los números hablan por sí solos Dueño de la sandrumba, desde la infancia Con una y tú, los paseo con elegancia Yo sé que duele, pero voy a gastar mis chele Con la nena de Bocú, arranque y dele Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Habiendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quité Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quité Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me la vele No es que todo me duele Eso ya tiene dueño Y yo no hará que yo me rebelde Ella nada duele Ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen, dale hasta el suelo Es que esta noche es Hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la yal, pa' la yal Presiento que la disco está allá, lo estallan Lanzando un cambio, po' pa' el suelo Es que esta noche es Hasta que se rompe el cuero Te cuida con el pirata de Cali Vamos a ver si alguien quiere Cali Aquí en la calle el más fuerte es Soreo Entre los grandes, mi nombre se escribe Es una, la dexta Dentro hacia el mundo real Pa' ahí llegaron los playa de Cali ¡Muevelo! Es una, la dexta Con todos mis soldados de Swire Por ese día se pega ¡Muevelo! Damás y caballero, hoy amas o ligero Ayer estaba pobre, yo camino con dinero La fama no me importa, mi hermano soy sincero Gracias a mi señor que me dio el alma de un guerrero La calle la que me llama, camino con calma Se actúa de bravo, nosotros te damos drama Calle, sigo cazando a las damas, dándole flama Muévete, chama, como a chequeo, mama Shorty, dale bailo, rapido, bebelo Saca la pena que tú tienes, no te tengas no Tú sabes quiénes somos, ya no me has comentado Abra, pa' eso, caigo, libera y ca Sona, the gangsters Esto es el mundo real Cuando llegaron los players ¡Muevelo! Sona, the gangsters Con todos mis soldados de Swire Por ese día se pega ¡Muevelo! One fuck the money and two fuck the gangsters Three hot shots that pop up the wanksters Top dog, S and double P The gangsta Mack, a G from the LPC Get up, mama, have you hit up And if you say the wrong set, I'ma get you lit up The deal, you know the drill Kick rocks, motherfucker And take a bitch to come here ¡Muevelo! The gangsters Esto es el mundo real Lo han llegado los players ¡Muevelo! Shorty, dale bailo, rapido, bebelo Saca la pena que tú tienes, no te tengas no ¡Muevelo! Tú sabes quiénes son ¡Muevelo! 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 Sona, the gangsters Esto es el mundo real Van y llegaron los players ¡Muevelo! Sona, the gangsters Con todos mis soldados de Swire Por ese día se pega ¡Muevelo! 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 You know, baby, come on, man Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Entiendo lo que te digo ahora, man Tienes emociones que dominan cada vez que te veo Te veo saca y a la misma vez te siento cartero ¡Muevelo! 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 No hay nada más o malo, en tal vez que es lo calor Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento Entiendo loco mujer No digo que no, que no Ya sabe de mi querer ¡Muevelo! 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 ¡Muevelo!